Hola, bienvenidos. Mi nombre es Joe Valencia. Estoy muy orgulloso de mi cultura, puesto que mi cultura viene de México. Y estoy muy orgulloso de poder celebrar este mes de la hispanidad. Me gustaría ver en los salones que los maestros se les proporcione toda la información, no únicamente culturalmente, pero la diversidad que existe dentro de los salones, para que logremos celebrar a todos los niños, no únicamente un mes, pero todo el año.